Hola, soy Iván Olivares, mi esposa María Beatriz. Tenemos tres hijos, tienen su propia vida. Nosotros estamos acá hace cuatro años, decidimos vivir en el campo por la tranquilidad, tener una vida más sana, una vida más relajada. Somos los dos jubilados. Era educadora, trabajé 33 años en educación parvularia. Yo soy técnico electrónico y trabajaba en Iquique, en la Fuerza Aérea. Yo llamo esta parte, esta casa, el paraíso. Todo el mundo sabe que esta es la casa de la felicidad. Todos los que vienen salen llenos de amor, llenos de paz. La madera es más acogedora. La construcción es fija o, digamos, en ladrillo, cemento, es más fría. Yo esto lo encuentro más acogedor. La forma que tiene la madera, los colores que toma la madera. Romántico. Claro, como que es más romántico. Nosotros vivíamos en Iquique y cuando ya empezó a pasar el tiempo empezamos a pensar qué íbamos a hacer después que dejáramos nuestros trabajos. Tenemos que vivir en el campo, así que empezamos a buscar y tuvimos la suerte de encontrar aquí una persona que vendía esta parcela. Con mi señora tomamos lápiz y papel y empezamos a dibujar cómo queríamos nuestra casa. Y ahí empezamos a buscar después quién nos podía construir la casa. Buscamos diferentes alternativas hasta que llegamos a Arbolito. Le propusimos nuestro plan. Si podían ellos hacernos el dibujo, llevarlo a la arquitectura, a la parte técnica, que nosotros no nos hagamos nada de la parte técnica. Dijeron, sí, nosotros hacemos realidad todos sus sueños.